Hola a todos, soy Kila y estamos aquí de vuelta, aunque parezca mentira y aunque no lo creáis, con Minecraft Server Survival Con Juan Jaén, Carolina y Sebuq, y un servidor, yo Y bueno, más chulo que un paquete de pipa, si no te gusta, te callas No, él te cree que yo soy como tú Bueno, estamos aquí en la jungla después de... De long long time Después de mucho tiempo Después de haber recorrido y pasado penuria para llegar Mierda, hombre lobo ¡Ay, que viene a por mí, que viene a por mí, que viene a por mí, que viene a por mí! ¿Cómo que no? Te tiene que matar, te tiene que matar y aparecer aquí en el pueblo, que me había abandonado, joputa Estoy aquí solo en el pueblo Pues... Madre mía, ¿qué ha dejado esto, eh? Parece que ha pasado por aquí una bomba ¡Pues corro, a ver! ¡Que me viene, hombre lobo! Pero no me lo traigas a mí Oye, ¿qué ha pasado con el nombre del servidor? ¿Está ahí, Katy, tú peleado o qué? Y eso es lo que viene, pero si el servidor no tiene ningún nombre Ahí la dirección... ¡Qué tonteridad! Tiene más tonteridad que un buen avance Guajo mío ¡Jajaja! Katy, ¿qué pasa? Primero, que el servidor no tiene nombre Segundo, que eso aquí no tiene... No cabe porque no estaba peleado Y tercero... Que le he cambiado la dirección para que tus huevos Lo tenga más fácil conectarse al servidor Eh... ¡Uuuuuh! Pero dile la verdad... Dile cómo se llama, de verdad Se llama eso... ¡Juan! 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 ¡Juan Jaén, perdón! Para que el señorito lo vea un poquito incomplicado La IP que tenía servidor El nombre del servidor Y se le ha cambiado A uno más fácilón Para que el pobre chico Y su copacito lo tengan fácilones No, no, no Dile la verdad Dile la verdad... Que tal tú no vienes a ti Y no te muevas en el rollo Pero dile la verdad, loco ¡Juan! La verdad... Aunque pare que es mentira Y duela eso... ¿Qué? ¡Mmm! ¿Qué te pasa? ¿Te estás dando lo tuyo? Eh, Juan... ¿Te he echado un mito en la boquita? ¿Te he echado un mito en la boquita? ¿Te he echado un mito en la boquita? No, no... No pongáis... No pongáis... No pongáis en ese plan Que tampoco pasa nada Pero... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Catasónico en el pueblo sin amigo, no? No... A mí me da igual Yo estoy aquí haciendo movida Y... ¿Qué te pasa? Que tire la primera piedra Que te va a jugar Minecraft solo Aquí estamos... ¿Y si dormimos? ¿Eh? Me he cargado, ¿no? Me he cargado al hombre lobo Estoy... Vamos, estoy hecho... El puto amo Venga, vamos a dormir, si queréis Vamos a dormir No, pero no queremos, eh... ¿Cómo dormís? ¿Aquí mismo? Sí... ¿Cuándo dormimos? No... ¿Ya sabes lo que pasa? Que como yo tengo iluminado todo el pueblo... Vamos casi a dormir... Yo estoy dando vueltas por aquí... De puta madre... Ni se te ocurra coger nada de los cofres... Advertido estos... Pues mira, no se me había ocurrido... Joder, a ver, tío... Qué raro... Qué raro... Qué raro... Estoy... Estoy haciendo putadilla en el pueblo... Ya... ¿Os vais a acostar o no? Porque si no, no me levanto... Juan, que te acuestes... No, no... Se ha dicho tú que no... Ahora... Estoy ya acostado, Juan... Ya que estamos ya los tres acostados... Espera, pues ya que te acuesto... Juan... Que yo estoy bien así... Juan... Venga, ya me voy a dormir... En serio, ya de verdad... Me voy a dormir... Estoy de camino, eh... Lo que pasa es que estoy muy lejos... Que me he ido a minar... Está de camino y está viendo... Y está abriendo cofres... Pues porque he encontrado una mina... Y hay cofres en esa mina... Ya... Hay que decirlo todo en esa mina... Yo a ti... Que este está en mi casa... ¿Qué pasa, Juan? Eh... Casamos... Eh... Casamos, Juan... Vamos, ¡tira para la cama! Vamos, tira para la cama... Tira para la cama... Tira para la cama, vamos... Uj, el Jzário Brujó... ¡Tira para la... Tira para la cama, vamos... Tira para la cama, vamos... ¡Tira para la cama, yaaaaa! Sssss... Que tira para la cama, traído, vamos... ¿Qué te pasa, Juan? ¡Vamos! a dormir vamos a dormir ahí te quiero ver que te acuerdas tu guapo ahí hombre coño que pasa ya me ha costado muy bien yo que polla pasa Juan te ha levantado no no que no dudes que haces Juan que haces Juan nada más que haces aquí debajo nada más que se me daño no que no coño ay como me mate algo ay como me mate algo mira se ha abierto como se soluciona no durmiendo y ya está no haciendo haciendo algo algo mejor mira que guapo ahora no me eches de la partida no hombre yo que va vale mierda caro mierda aún así no me puedo obligar a dormir cabrón no lo ha pasado que yo he tenido aquí que yo he tenido aquí a nuestro lado así que no así que no duerme aquí nadie más vale que pero tú sabes la forma eh loco tú sabes la forma que yo tengo de dormir al pueblo me suicido y vuelvo al pueblo que no duermo que me salen que no que ha dicho tu novia que no se duerme y no se duerme es obediente Juan no hace falta ¿eh? no hace falta que me obedezca Juan parece que va que va como loco mira parece que va como nadando en serio Juan que no eres bueno Juan que no eres bueno Juan que no eres bueno estate quieta estate quieta que voy a hacer una casa apta para ti que sí loca ay que bonita la jungla que no la había visto nada ahora ay 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 pero si esto es un dester loco ¿un qué? esto es un templo no me digas capullo así se ve yo diré Juan y me lo dice y no me lo puedo creer así ve los vídeos cabrón por cierto sabéis lo que os digo es que hay unos putos novatos de mierda ni una puta antorcha ¿para qué crean antorcha? ¿para qué? ¿para qué crean antorcha? en Minecraft Juan eso es niña efectivamente sabéis lo que te digo que aquí la niña se está muriendo de hambre Juan pues Juan pues vete a comer ¿qué te digo yo? ¿vale? voy a comer una manzana que es mucho más sana que juntarme con vosotros para la gente estaba como otra cosa yo estaba aquí en la jungla yo no quería estar aquí estaba como otra cosa creyó después de mucho tiempo sin jugar ahora va y me secuestra aquí en Minecraft en Minecraft en Minecraft tía es un mundo Minecraft anda ya y está aquí está esta cuarta Minecraft dice el tío flipado escúchalo el loco el loco verea es un poquito de algo ¿y cómo llamas tú a este mundo que se ha creado? así de la nada ¿cómo lo llamas tú? pues ¿y aquí esto qué? no, no responde, responde nada más pasa a la casa que le iba a hacer yo a tu novia pero se ha movido llámalo casa llámalo prisión ay, pobre Juan ya se ha hecho de día buena buena observación Juan se ha hecho de día o habéis hecho de día se ha hecho de día entonces está todo rollo para ir no, anda mándame al pueblo otra vez no ¿por qué? porque no puedo tener transporte así como así pon barra back no, ¿qué pasa? pon barra back ¿en serio? sí nada dame poderes para hacer yo un capítulo aquí le dame poderes no que a todos siempre que revienta esto oye un día un día no tenía que dar poderes alguno a ti a ti precisamente a ti para hacer lo que quisiéramos en serio yo lo veo sí, sí sobre todo a ti que pollas eh, cabrón me he llenado para que te vaya prontito a casa no queréis prontito a casa que me ahogo que me ahogo hijo de puta hay como un saogue era mala gente cabrón ¿me has quitado el agua o no? no te he quitado el agua ha desaparecido el agua que no estoy de vida que no estoy de vida oye que te creía a tu casa que son muy sanas pero es que ahora tengo comida tengo piedra o sea que no hay que ir ¿dónde estás? en la barriga del buey ¿dónde está la barriga del buey? jajajajajajaja yo haría lo mismo la verdad eh, ahí lo has dado por eso cuando yo te reviente la casa te la volví a poner para no tener que aguantar tus oriqueos tus súplicas ve, 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 ve ve a un hombre eh, ve a un hombre con barba en la cara llorarme, tío no me gusta eso soy youtuber soy youtuber sabes que te giñaste al rastreón de lo que poniaba el patrón si ya me mole giñarse ahí te he dejado un hacha y lana que es tuyo muy bien a ver me acordaba me acordaba de todo esto sí, sí, sí por cierto, ¿qué pasa? seguro y... y ahora te devuelvo todas las cosas que te cogí del coche jajajajajajajajajajaja jajaja eh, Killer dame dinamita ay, Dios no pagame la ira de a ver son... que le voy a dejar sin casa ¿qué pasa? ¿nos hacemos aquí entonces una una milibase o qué? yo qué sé contigo no va la cosa Aquí salen Enderman o no Porque es lo importante, tío Es que si nos hacemos una minibase Luego hay que andar 4 kilómetros por ahí Luego ponemos un mob para hacer transportado Ah, bueno, entonces Lo suyo es coger Semillas de selva Coleguitas Gritar Gritar Cobabunga Si estáis de acuerdo conmigo Una, dos y tres Cobabunga Va a dar como Una toda esa mala, ¿sabes? ¿Como qué? Una toda esa mala que no sabe si es un pelo en la garganta O hay que se está secado No, ya, en serio, hay que coger semillas Voy a poner un árbol de jungla en lo largo de mi casa ¿Qué te parece? Pues yo voy a hacer aquí una minibase A lo que quiera Pero llámame al pueblo, hombre ¡Que te vaya pata, que no puedo llevarte! Que tú me has traído aquí obligado Que no puedo llevarte Que no puedo llevarte Ahora te responde de mí Ahora responde de mí ¿Que yo qué? Que mala gente Que mala gente Buen día Es que me junto contigo, Juan A lo que pasa es poder ser contigo ¿Por qué era esto, coño? Yo soy reverde porque el mundo me ha hecho así Juan, cuéntale, ¿es cómo va la cuenta? ¿Qué cuenta? ¿La del banco o qué? Sí, la del banco Mira cómo disimula La cuenta corriente Sí, sí, esa, esa A ver cómo la llevas Ay, mierda, que me he equivocado Joder, me está distrayendo, ¿eh? Así no se puede hacer las cosas ¿Qué es lo que tienes que contarnos? Ya se ha puesto nerviosillo No, no hay nada que contar aquí ¿Qué tienes que contar? Cuchi, cuchi, cuchi El tío mierda ¿Qué pasa? Amor, cuenta algo ya Pues cuenta tú primero ¿Por qué has cambiado el nombre Y por qué estáis peleada ahora, Katy? Katy Y después lo cuento yo Tú y yo estamos peleados, dí la verdad ¿Dí la verdad? Juan, si yo dije... ¿Qué pasa que tu novia Tu novia no es tan friki ¿Cuál? No es tan friki Como para compartir las movidas ¿Qué pasa? Si yo dije ¿A dónde nos peleamos? Mi novia y yo te callan Oye, escucha No, ya, en serio Todavía no había hablado Entre vosotros Ni una sola palabra Ni de que yo he dicho eso Mira, Juan Te voy a explicar la cosa ¿Sabes que yo estoy con... Con Bravan Y lo nuestro no puede ser, Juan? Lo siento, ¿eh? Vale, no pasa nada Yo lo acepto Me ha roto el corazón muchas veces Es lo que tiene Pero... ¿Qué polla pasa aquí? A ver A ver, a ver no la ves Sino la ves de vista Que tú te das poca, por lo visto Y yo no cae ni una puta semilla Me cago en Dios Es que me ponete Diciendo que estamos peleados Y llevamos todas las putas Tardes jugando Arc of War No, es guapo, ¿eh? Tengo aquí un baú Yo también jugando Y otros con la tesina, desde luego Yo también Yo también he estado trabajando Esta tarde ¿Qué tal? Pues no me cunde No me cunde Quita, Kari, quita ¿Tengo un baú? ¿Qué tal? Pero ponlo En otro lado A ver, a ver Dile la verdad ¿Qué tal? Te especa toda la tarde Porque lo que no es posible Es que ayer Lo reventaba el diablo Venga Voy a contar la verdad Ayer Lo reventaba el diablo Que se fue cabreado Y no quiso jugar más Porque Nos picamos el uno contra el otro Venga, mata Pues resulta que hoy De buena primera Me ha reventado el ojete Como vamos Como no podéis dar una idea A ver como polla Es así El ojete, ¿no? Pero ya que lo cuentas Cuéntalo bien No, que ¿Cuánto íbamos ayer Cuando me empezaste a ganar tú? Vale, vale Estoy diciendo Que me ha reventado el ojete Que me ha ganado por mucho Y que me ha matado muchas veces Pero no digas Que estás trabajando Con la tesina Porque Sí, Juan Ayer estuve y hoy también Lo que pasa Que no me esconde Si es que otras veces Cuando he cambiado algo Te lo he dicho Y lo que pasa Que estás picado Porque no sabes Por qué Hoy no has podido conmigo Pues porque Algo has cambiado Algo has cambiado Alguna cosa Te has comprado O algo Pero Y no me lo quiere decir No me lo quiere decir Pero si eso se puede demostrar ¿No ves que la subasta En la casa de subasta Pone todo lo que se hace? Yo es que Paso de todo el rollo ese No, no, no Es que no Es lo que pasa Va Juan Se compra un juego Y yo cuando no lo aprovecho La máxima Era un pringao Porque Yo disfruto Con los pequeños detalles De la vida No como La cuestión es que Vamos 45 veces Que le he ganado yo A 33 que me ha ganado él Pero que ya te remontaré Y si de hecho Una vez Lo hago como parece Así que Bueno Pero de momento No puedes conmigo No te preocupes Que esta tarde Esta tarde Te he adelantado Luego ya Te ha dado Esa Que esta tarde Me has adelantado ¿Cuándo? Sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí Te has empatado Y te he adelantado Por uno Pero te he adelantado Y luego ya Ha hecho lo que haya hecho Que me ha empezado a matar Sí, claro Yo es que ahora soy El diseñador del Del diablo El programador El programador El diseñador No tiene muchos poderes Bueno, pues El programador Cambio a placer Pues Me ha pegado el elefante Elefante Fuera bicho Fuera bicho Fuera bicho Yo no mate al elefante Nos dio a matar Nos dio a bicho Escucha Escucha lo que se ha hecho aquí el tío Que cosa más curiosa Oye ¿Por qué no puede abrir? Porque eres tonto No, no Para que rompe Se la casa Sí Le estoy dando palo Vamos, Katy Vete de aquí ya Catánico Vamos, Katy Tengo que grabar más Por ello Tengo que grabar más Por ello me partimos A ver, cabrón A ver Qué tal estaba ganando, Juan? Porto capo Porto capo O sea, era un puto celoso de mierda El micrón No sería el porto capo ya Es que vamos Tiene tela Bueno, anda Que me voy a dormir Y ahora Y ahora se va a dormir Entra nada más que parar por culo Luego dice Que sí Que me voy a dormir Tío No funciona la puerta Sí Ma' chao, ma' chao Se ve que no me queréis Y por qué no caen semillas? Yo tenía un montón Ah, sí, aquí hay una Vale, niño Eh, Juana ¿Qué hora habíamos quedado Entonces mañana? A la nueve menos cuarto Ay, qué pereza Levantarme 20 minutos La madre que te parió A ver Qué hijoputa Cómo se nota Que el niño Trabaja en la ciudad Que Bueno, ciudad no En el pueblo En el pueblo Anda, hay que odéen Cabrones Me habéis secuestrado Tira ya Cuántas veces Que no jugamos al Minecraft? Mucho Y cada vez Una semana Una semana Mucho Y cada vez que entramos Entra tú nada más Que para dar por culo Pues ya ver tú Que no, joder Que yo quería hacer cosas Pero quería hacer cosas En el pueblo Pero me habéis llevado Contra mi voluntad A la juda Guau, sinceramente Guau, sinceramente La serie así no va a llegar A ningún lado Porque no estamos en el pueblo Estamos nada más Que haciendo el chorro Ni vamos por dragones Ni vamos por nada Nada ¿Cómo vamos a ir por dragones Si no hay enderman? ¿No tienes modificado eso? No tengo modificado A ver Le digo un voto Para que salgan Pasa Pasa que si tampoco Busca Estaría a poner Nada más Que le internica Pues no salen Sí, hombre Ahora va a echar la culpa A la antorcha Pues sí Bueno, anda Hablamos ya mañana Y nos vemos Venga Oye, llamaba a vosotros Que yo corto Venga, corta Agur Flipadillo De la vida Agur Portaros bien En el Minecraft En realidad ¡Gracias!